Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Badillo, aquí nuevamente en otro video más tarde en la noche. En esta ocasión me gustaría responderle al evangelista pentecostal Dani Osorio. Dani Osorio es un evangelista pentecostal que al parecer le incomoda los videos y las tertulias que nosotros hemos estado haciendo refutando el pretribulacionismo o el dispensacionalismo pretribulacionista. Recientemente hice un video donde decía que la iglesia de sana doctrina es aquella que enseña que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. O sea que las iglesias de sana doctrina son aquellas que enseñan el pretribulacionismo. O sea que si usted es postribulacionista, usted no está enseñando sana doctrina, sino que tiene un espíritu de error. Porque eso es prácticamente lo que él quiso decir en su video. Que aquellos que tienen una postura postribulacionista y buscan refutar el pretribulacionismo es porque tiene un espíritu de error, un espíritu de confusión. Bueno, yo le quiero informar al señor Dani Osorio que lo que él cree lo inventaron en el siglo XIX. En el 1830 hubo un señor llamado John Nelson Darby. John Nelson Darby fue el que inventó el dispensacionalismo. Esa escuela que usted cree de siete dispensaciones, de dos de Israel y la iglesia, siendo dos pueblos de Dios con dos planes y propósitos distintos. De un arrebatamiento pretribulacional, de una segunda venida de Cristo dividida en dos fases. Eso lo inventó John Nelson Darby. Antes de eso, la iglesia cristiana no creía en eso. La iglesia cristiana desde siempre ha sido postribulacionista. No existe ni un solo versículo bíblico que enseñe que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. No existe ni un solo versículo bíblico. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, deja claro que el arrebatamiento de la iglesia será hasta la venida del Señor, la parusia, donde se dará la resurrección de los muertos en Cristo, quienes nos preceden a nosotros. Y luego nosotros, los que estemos vivos, si es que estamos vivos para esa época, pues seremos arrebatados juntamente con los que resucitan en ese momento de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia se da en la segunda venida de Cristo para recibir al Señor en el aire. Eso lo deja claro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Aparte de eso, no se menciona nada más acerca de arrebatamiento. Ese es el único pasaje que habla del arrebatamiento y el arrebatamiento es postribulacional de facto, porque el arrebatamiento es en la venida del Señor. Y eso lo dice el mismo texto bíblico de manera explícita. O sea, él dice que la iglesia de esa doctrina pentecostal, que siempre han creído en que la iglesia será arrebatada. Bueno, eso será el pentecostalismo. La iglesia pentecostal nació a principios del siglo XX, en el 1906, con el arreglamento de la calle Azusa. El pentecostalismo no tiene nada que ver con Hechos capítulo 2 ni el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés se dieron unas manifestaciones donde el Espíritu Santo vino, capacitó a los discípulos para que hablaran en otros idiomas sin tener conocimientos previos de ellos. Nada que ver con el desorden y las falsas manifestaciones que se ven dentro del pentecostalismo, que son igual a lo que vemos en el paganismo, en el chabanismo, en el espiritismo. O sea, que el pentecostalismo no puede decir que vienen de Pentecostés porque no tienen nada que ver con Pentecostés. El pretribulacionismo se lo inventaron en el siglo XIX con John Nelson Darby. O sea, que tanto el pentecostalismo como el pretribulacionismo son denominaciones y conceptos que no tienen más de 200 años. Son inventos. La Biblia enseña el postribulacionismo, como ya le mencionamos. No existe ningún solo versículo bíblico que enseñe un arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. Los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, todos, todos, Justino Mártir, Ireneo de León, Policarpo, todos ellos eran postribulacionistas. Todos ellos creían que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación y ser perseguidos por el anticristo antes de la segunda venida. Todos ellos creían en eso. Lo que usted cree se lo inventaron los otros días, en el 1830. Así de sencillo. O sea, y usted se atreve a decir que los de Sanas Doctrinas son ustedes cuando la creencia de ustedes la inventaron no tiene ni 200 años de historia. O sea, por favor, usted demuestra un gran desconocimiento de lo que es la historia. Usted no conoce nada de escatología, aparte del dispensacionalismo pretribulacionista. O sea, wow, es increíble como estas personas dicen, ah, y después dicen que nosotros tenemos espíritus de error. Espíritus de error. O sea, que decir la verdad bíblica, versículo por versículo, es tener un espíritu de error. Refutar una doctrina errada, que no se encuentra en la escritura, es tener un espíritu de error. En serio, cuestionar las falsas manifestaciones que se dan en el movimiento pentecostal de catarsis, trances y glosolaria, es tener un espíritu de error. Ustedes son los que tienen el espíritu de error, porque llamar a ese tipo de manifestaciones como obra del Espíritu Santo o manifestación del Espíritu Santo, eso sí es error. Eso sí es tener un espíritu de error. O sea, y nosotros estamos más que preparados para debatir estos temas con quien sea. Si usted quiere debatir con nosotros en vivo, públicamente, ya sea el rapto pretribulacional, las manifestaciones que vemos en los cultos pentecostales de lenguas y brincos exactos, estamos ready para debatirlo cuando usted quiera, con quien sea, no importa. O sea, estamos más que preparados, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos el respaldo de la Biblia. Nosotros creemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos respalda. Y todas esas cosas que usted dijo de que el postribulacionista, que tienen espíritu de error, son totalmente absurdos, son disparates. Lo que usted cree es un error. Eso sí es un error que lo inventaron los otros días. El postribulacionismo no, porque la iglesia siempre ha sido postribulacionista. No, que en Puerto Rico la mayoría de las personas son... Bueno, eso se da por el efecto de la asamblea de Dios. El dispensacionalismo se popularizó gracias a la distribución de la Biblia anotada de Cyrus Ingerson Schofield. Y se volvió dogma de fe en las asambleas de Dios. El rapto pretribulacional, que luego se diseminó por diferentes denominaciones pentecostales. El pentecostalismo aquí en Puerto Rico, pues es la denominación evangélica predominante. Pero no es que Puerto Rico es dispensacionalista, por amor a Dios. Aquí la mayoría de la gente es católica. Y el catolicismo es postribulacionista. Al igual que las iglesias prepiterianas, bautistas, reformadas, luteranas... O sea, el pretribulacionismo mayormente es en iglesias bautistas fundamentalistas, del sur, pentecostales... Pero la mayoría de las denominaciones cristianas a lo largo de la historia siempre han sido postribulacionistas. O sea, son más que obvios. O sea, no, que Gigi Ávila, pues Gigi Ávila enseñaba error. Gigi Ávila enseñó error y engañó a la gente con ese error. Estaba equivocado. Dios no le hablaba a Gigi. Gigi no hablaba en lenguas. Gigi no... Danzar en el espíritu, él no danzaba. Él entraba en trance. Esa es la realidad. Gavito Rodríguez enseña disparates. El arrebatamiento pretribulacional no es bíblico. Punto. Se acabó. O sea, ustedes tienen que estar preparados para defender lo que creen. Pero hagamos el en vivo, un debate en vivo, vamos a ver. Pretribulacionismo versus postribulacionismo. O debatamos las lenguas, las manifestaciones. Yo soy continuista, yo creo en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Yo creo en el don de lenguas de verdad. No el sikamanda, rebequenda, la vasalla, nada de esas cosas. Manifestación del espíritu, danzar. ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea, estamos ready to go. O sea, estamos dispuestos a debatir con quien sea. Pero nada, esto ha sido todo por este video. Y Dios les bendiga y nos vemos en el próximo, si Dios lo permite. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.